en lo que se refiere al nombre de nuestro partido. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es, compañero, cuál es, un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá, Partido Comunista de Cuba? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!